Buenas noches Eh, está loca, oh Facha Lacan de Lacan de meter un Ah, no Dunkerque, boludo Pa, pa afuera Bueno, acá es una buena cinemática, la verdad Mirá, esta está facha Está facha esta cinemática Pero las otras no sé si cayeron, boludo El Farca era de animales, caza animales Y ese tipo de cosas Y ahora nada Clara García, perfecto ¿Quién es Colombia? 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 Nada, me vuelvo loco Nada, es un loco No Ah, no, bro ¿Qué? ¿Qué? Amigo, te iba a decir No es tan grande el mapa Bro, literalmente son las mismas fotos Estos que vi No, no, no No puedo Este bobo Pa, no Pobre caballo, hermano Miren el apocalipsis, pa No, no, no Soborno a gente es 2 ¿Y cómo que hay dos mascotas? ¡Eh, tenemos dos cocodrilos! ¿Qué? Sí, sí Siempre tiene que haber una Una puta misión de quemar cosas, boludo ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas! ¡Paa! Detonado ¿Cómo? ¡No! ¿Qué estoy tratando de hacer, Franco? ¡Me quedas dentro del auto! What the fuck, boludo ¡Te cambia de acá! ¡No! ¿Viste? El cocodrilo es unite de la cerca Ayúdame, vos No, no, por Dios ¡Por Dios! ¡Me, me, me! Batalla, batalla Batalla legendaria Cocodrilo, tiburón, boludo ¿Con cuál, Franco? Con el R3 ¿Lo mató? Ah, bueno Ah, no ¡Eh! ¡Mirá esto! ¡Tarado! ¡Mirá esto! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Cómo dijiste eso? ¿Eres Philly? Soy Dani No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí no hay Bueno Sí, sí Está todo trancado No, no, no estoy jugando Précticamente Se me va a caer Se te caer Ahí, ahí recién Los Monteros no dicen nada Estoy en el medio del aire No querías hacer lo mismo Ah, bro No lo puedo creer Eh, esto No, no, no Mirá Por favor, mirá el cielo Mirá el cielo Te pido por favor No estoy Hola, cara Por favor La espada Montero Ah, bueno ¿Quién carasco seres? Sí, sí, sí Estaba me quedando muy bien ¡No! 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 ¡Eso! 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 ¡Dale, papá! ¡Eso! ¡Eso, jefe! ¡Claro que se pone! ¡Ah, está loco! ¡No! 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 Nada, vuelo a cuchillo Estoy demente Ay, concha de la madre ¿Moliste? Sí Gracias No lo vio ¡No! Tengo la habilidad acá, papá Voy a decirlo ¡Pafuera! ¡Puf! ¡Ah! Con razón Nada, esto fue legendario Seguro ese no es Y es uno de los que está ahí Como en el Call of Duty Bueno, igual no Ahora ya es obvio Pero bueno, he estado chato Como el Pagan mismo, boludo ¿Te acuerdas? ¡Pegar un tiro! Dale, sí La de Tío Welcott, boludo ¡Ah, no! ¿Viste? Eso es una cosa que nunca pasa en las películas Tipo Están por matar a un personaje Justo lo interceptan Y el villano podría matarlo Y no lo hace Y acá lo hacen Eso es un punto a favor, la verdad Bueno ¡Uh! Pero esta cinemática parece Play 2, boludo No descansé Sí, por favor, boludo Menos la Dani Ahí no Más o menos Parece Play 3, boludo Ah, me da la mano ¿Qué hace? ¿Qué al pedo que está, boludo? Tira el C4, boludo ¿Qué hace? Ah, bueno El traidor No sé lo que piensas Pero no lo hagan Castillo ya ganó ¿Qué gráficos de X-Ox? ¡Fuego! ¡Ay, come el mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¿Quieres suministrar al hijo o pa' afuera? ¡Bien! 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 ¿Y eso se la dio? Está muy lejos ¡No! Bro, te veo más bugeado que mi abuela, boludo No tenés un... Paracaídas, tipo, en el... ¿Puedo comer esto? Sí, hazlo, 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 dale, dale, dale ¡Bien! Solo aprendí a fregar inodoros y decíbes... ¡Bien! ¿Para qué? Es una locura lo que tira esto No, no, no Nah, nah, nah ¿Qué es esto? ¿Estás muerta? ¿Qué? Ya vi, ya vi, ya vi ¿Vos artificiales? ¡Uh! ¡Eso tijo! ¡Locura! ¡Ah! ¡Ah, no! Bueno Otra vez estos dos acá, boludo Tenés que tirarles ya esto ¡Eso tijo todo, boludo! ¡Eh! Adentro, capaz que estás Te veo, bro Buenas noches ¡Buenas noches, hermano! ¡Bordete! ¡Vos, hijo de por... Asesina en Tom Castillo mientras da su discurso ¡No! ¡Abajo, boludo! ¡Me salí, boludo! ¡El inframundo! Esperado, estoy vuelando abajo del mapa, boludo ¡Se me trancó todo! ¡Me salí, boludo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me salí justito! ¡Que lo verán desde el espacio! ¡Bala! ¡No! ¡Dijo como si hubiera explotado todo! ¡ Slackura! ¡No! ¡I mesmo! ¿Ueno? ¡Me salí justas, boludo! ¡Yo me salí justas! ¡Qué dólar! ¡¡Er�! Buena O sea, le disparó a su primo Con una escopeta a 20 metros Y esa la erra, buena Vamos No, no, no Lo quiero manejar, boludo, por favor Oh, no 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 No, no, no Bro, literalmente lo confirma a ella Mirá, mirá, mirá Ah, hell no, man No No, y eso Dale, mostrame un oso gigante, boludo Que ese es un demoborgón, boludo Amigo, literalmente un demoborgón Escuché el sonido Escuché el sonido Escuché el sonido Es literalmente un demoborgón Que estoy viendo Que estoy viendo ¿Eh? Callate, callate, callate Nah, 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 nah Tá, tá, tá Bro, literalmente, o sea, nosotros estábamos pensando que esto era Me metimos en un DLC, boludo ¿Qué? Me metimos en un DLC, ¿verdad? Capítulo 1 La desaparición de Will Byron No, 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 por favor No, no No, no, no Son rusos, boludo Por eso, boludo La puta madre ¿Qué hacía chorizo ahí, boludo? ¿Qué me ha hecho el chorizo, viste? ¿Qué está pasando? No, 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 no ¡11! ¿Qué dice? ¿Qué va a ser 11, boludo? Que asanteina Nah, 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 nah Así sobrevivió Hopper, boludo No, Hopper no El Lens sobrevivió No, 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 no Por tío Allá arriba, boludo Nah, what the fuck Le escape, le escape, le escape Fua, no, boludo Bolesito, la puta madre que lo parió Por fin, boludo No, 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 no No, no, saca, 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 boludo Agarra, saca Ay, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra Te culio, boludo Mierda, saca, 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 saca Por fin, boludo No, 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 no No Qué desastre Uh, no, 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 no Vos lo predijiste, bro era 11. Dale Dani. Ah pero a pedazos boludo. Mira esto, mira esto, mira esto. Y el hog rider este. Destruye los campos, hay que pegarles un tiro. Eh, perdón. Eh, legendario, legendario. Pasá por arriba y yo le voy disparando. Mira, mira, mira. Esto es una locura. Lo que pasa es que me apareciste de un tamaño grande. Oh, locura. Seguí, seguí andando, seguí andando. Qué épico. No está aquí. Su gemela boludo, su hermana. Buenas noches. ¡Estabas por fuera! Me mató igual. Qué locura. Épico eh. Hijo. Deja,... ...de mi tierra. Me robaste a mi papa. Llegó la hora de pagar. Tás cagué, dale. Nos vemos, Napoleón el Piqueño. Ya, la típica. Epico Muy bueno Amigo, desapareciste No 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 Sería una locura Sos pajero Es Hudson Vale, sacala, sacala Pegale un tiro Ahí, ahí, ahí Lo estás cañando Gracias 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 No 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 Cosa Me No Qué No No Te ¡Fuera! Nah, what the fuck No, no, esto es una locura Mostrando todas las armas No, bueno ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Carlito! ¡Ah! ¿Este es Carlitos? ¡Carlitos! ¡Carlitos! Mira esto Nico, para no hagas nada Estoy viendo, estoy viendo Avisame si te viven Pues si Le abrí la boca fuerte ¡Tutututut! ¡Es el cumpleaños 15 acá! ¡Es el cumpleaños 15 acá! ¿Qué? Podemos decir que estamos en un kit ¿Tu caballo tiene radio? Sí ¡No! ¡No te voy a meter por enfrente! ¡No lo puedo creer! ¡No te tiraste! ¡Estás loco! ¡Nooo O sea, no te tiraste! ¡Noooo...! ¡Noooo! Por favor, por favor maneja. No lo puedo creer. Ah, pensé que había que matara... No me di cuenta que era el tigre y dije que le iba a caer. ¡Pafuera, pibe! ¿Qué? 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 Perdón. Épico. Ah, pensé que estaban todos muertos, boludo. Ahora sí, bro. ¡Ah! ¡Pah, cayó bien bien! ¡Ah, la mierda! ¿Qué hay? Una locura, insana. Te lo di que, bro. El señor del fuego. ¡No! 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 ¡Pah! ¡Maldito! ¡No! Muy bueno, muy bueno. ¡No, esta también! Hola. ¡Ahí toqué cualquier cosa! ¡Nos mataste, boludo! ¡Yo! No sé qué hiciste, pero nos mataste. Vos sos el menú principal, nada más. No sé si se tocaste una bomba o algo así. Luego, tiene bombas, eh. La viene y nos mataste. ¡Infíjese, por favor! Ah, no va a ser la habilidad de tirar el cuchillo después, boludo. ¿Cómo? Ah, bueno. No lo va a matar, boludo. Me está jodiendo. Es un trato. ¿Qué? Ah, lo cagamos a tirar. ¡Épico! ¡Fa! ¡Mov! ¡Lico, Lico! ¡Lico, mirá esto! ¡Recuerda! ¿Qué? ¡No! 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 El pibe que saltaba que dejó un rastro de fuego Mal Ah, demencial, lobo No, no se, boludo Me cago Si, boludo, pero era obvio Que, 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 que Que hacía, boludo Que, 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 que Pa, boludo, que Leí ya vos, veré quien va No Muy bien Eh, ah, sos vos Perfecto Y, nah, que propio Uy, ya no Que paso, uh Voy bordeando Ah, bueno, aquí la cosa roja Si, si, si Va afuera No me puedo curar, vos ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Pa, que patético fue, boludo Me re cagaron a tiro, eh Me re cagaron a tiro No me dejaron ni una de chance, boludo ¿Qué? No, acá no estás en nada, puto ¿Qué, qué le pasa? ¿Me toca nomás? Bueno, me la juego No, Pablo Por fin ¿Por qué aparece Juan, boludo? ¿Pero qué coñete? Fue clave, vos Justo terminó la canción Hizo BOOM No Ah, Nico No podés, vos Justo dije Justo me estaba moviendo La puta Me da Uh Uhhh Le van a pegar un tiro en la cabeza Era obvio Es que yo te iba a decir Porque está cenando Tiene una ventana ¿No tiene que haber 20.000 Putos francotiradores? Le pegó un tiro en la cabeza Y si, boludo Uhhh, pensé que se lavaba Sí, herida La herida Está muerta Amigo, herida Le volaron la boca ¿Y qué pasó, boludo? No, pero no presionó nadie, eh Al pedo fue No terminó, boludo Ah, perdón Ahora, ahora sí Ahora en la batalla, ¿no? Eh, God Que clave Callate, vos No,울 No, no, no No, no No, no Suena No No Por eso No 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 Esto es lo más patético que vi en mi vida Ah, yo pienso todo lo contrario, boludo A mí estuvo ético ¿Cómo tenemos visiones tan distintas, vos siempre? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Sabes quién es? Era Buzz Creo que estaba muerto Sí, bueno, pero qué sé yo Hacen lo que quieren, boludo Pelicano Paz, paz